Baila, baila, goza, goza, baila, 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 y ahora, mi amor, ayúdate de mí, y yo no me haga más daño, por favor, yo no, yo no, mi amor. Somos los auténticos, porque este vecino, papita. Aléjate de mí, con el amor que dijiste, tenerte una vez, tú juraste amarme eternamente, siento mi amor, 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 lo eres todo para mí. Como dices, me engañaste y te burlaste, has herido a mi corazón. Me engañaste y te burlaste, destrozaste mi corazón. Me engañaste y te burlaste, has herido a mi corazón. Me engañaste y te burlaste, destrozaste mi corazón. Oye, Fernando Lidera, hazme olvidarla, por favor. Y nos vamos al encanto más tarde. Lejate corazón. Llena, valido. No se tiran. O la llame en el cielo. Aléjate de mí, por el amor que dijiste, tenerte una vez, tú juraste amarme eternamente. Siento mi amor, 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 lo eres todo para mí. Y tú juraste amarme y quererme eternamente. Siento mi amor, 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 lo eres todo para mí. Como dices. Me engañaste y te burlaste, has herido a mi corazón.